Y wey, creo que gente, estamos activos con un nuevo video más para el canal Chico, ya acaba de salir lo que es la MP5 Conejo Dulce Si, esta que tengo en la mano, vamos a ver que tal, con cuanto giro te la puedes sacar O que tal esta ruleta mágica, pero antes de comenzar, deja tu like chicos y sin más que decir Empecemos Y como pueden ver chicos, aquí la tenemos, conejos, dulcita Aquí la tenemos, obviamente esta conejito, recuérdense que esta arma Lo que trae de atributos, velocidad de disparo, más velocidad de recarga Menos uno de precisión, pero es buena, la tuve aprobando y está buena Lo importante es tenerla para la colección, es una arma que la verdad Es muy buena, es muy buena y no se buguea como alguna que se buguea el daño También tenemos este caquito que, Garena te pasa Poner esto, por aquí la tenemos, esto es lo único que llega el día de hoy, sábado Prácticamente bueno, decir viernes, porque el sábado sale tienda misteriosa de conejos Así que, se vería bien con el traje de conejo Quizá, porque tenemos tienda misteriosa para el día sábado Pero dime tú en el comentario, que te parece realmente esta conejito A mí me gustó la verdad, me gustó porque es algo nuevo y es algo diferente Así que, eso es lo que tenemos el día de hoy Espero que pasen bonitas noches, que Dios me lo cuide Seguimos haciendo la diferencia y regalando también esta MP5 Recuérdate que si quieres ser parte de la familia en mi Instagram, escríbeme por ahí Porque seguimos haciendo la diferencia y hay mucho cupo en el clan también Si quieres ser parte del clan, tenemos mucho cupo también Para que sea parte de la familia también Ahí está, sigue los pasos y te entramos al clan de Guam Así que nada chicos, que tengamos bonita noche Hasta la próxima, chao chao ¡Gracias!